Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Hablamos de forma común de los virus. Un resfriado, una gripe u otra enfermedad suelen ser los síntomas de haber cogido uno. En las películas de ciencia ficción, estos entes son los némesis de la humanidad, capaces de diezmar las poblaciones con horribles consecuencias. Pero bueno, no hace falta ver películas de ciencia ficción. Lo estamos viendo actualmente con la COVID-19. Sin embargo, en las ciencias secas, los virus pueden resultar una herramienta tremendamente útil. Tan útil que, a día de hoy, son el arma básica de algunos de los tratamientos más prometedores contra enfermedades temibles como el cáncer. Esto es lo que se conoce como viroterapia. Hoy hablaremos de esta interesante técnica que está en auge. Además, me ha ayudado en el guión mi gran amigo Santi Campillo, asesor y comunicador científico en Vector Divulgación. Pero antes, si no quieres perderte nada sobre los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Como su nombre indica, la viroterapia consiste en usar los virus para tratar una enfermedad. No se trata de coger un virus e introducirlo así, tal cual en nuestro cuerpo, en el cuerpo del paciente. Pues esto simplemente le transmitiría una nueva enfermedad, empeorando su situación. Por el contrario, se emplean virus modificados y diseñados en el laboratorio, para que infecten solo a cierto tipo de células. Y te preguntarás, ¿a qué tipo de células? Pues eso depende del tratamiento, pero suelen ser las que están provocando la enfermedad, lógicamente. En otras ocasiones, la viroterapia también se usa para tratar una infección bacteriana, es decir, no provocada por un virus, sino por una bacteria. Esto se debe a que los virus, los naturales y los diseñados en el laboratorio, todos son muy selectivos a la hora de escoger a sus víctimas. Por lo tanto, un virus que afecte a una bacteria, no afectará a una célula ecuariota de animales o plantas. Y por último, también se pueden usar virus para reprogramar células. Esto consiste en utilizar el poder que tienen algunos virus, para modificar el material genético. Si se diseñan para cortar y pegar ciertos genes concretos, los defectuosos, por ejemplo, con técnicas como CRISCas9, podemos reparar ese ADN estropeado, con muchas probabilidades de curar una enfermedad genética. Pero claro, por cuestiones éticas, esta es la rama menos explotada de la viroterapia. Pues bien, el uso de virus como terapia tiene varias ventajas. La primera, es que son autorreplicativos, en otras palabras, que se reproducen solos. Por lo tanto, una sola dosis infecciosa es suficiente para que los virus hagan su trabajo. La segunda, como te decía, es que son muy específicos, y podemos diseñarlos para que solo interactúen con ciertas células, y ninguna más. La tercera de ellas, es que son fácilmente manejables, y muy pero que muy eficientes, ya que se pueden diseñar con relativa facilidad, y funcionan increíblemente bien. Pero para poder entender el porqué de estas ventajas, es imprescindible comprender que es un virus. Y un virus no es un ser vivo ni muerto, sino que está en esa inextricable frontera entre ambos estados. En resumen, son estructuras organizadas, capaces de reproducirse y nada más. Químicamente hablando, los virus son moléculas complejas, con estructuras definidas. Así, tienen una cápside o cubierta, preparada para detectar y unirse a las células que envuelven el material genético, que es lo que contiene todas las instrucciones para hacer lo que sea que hace el virus. Los virus, se consideran una de las unidades funcionales más pequeñas que existen. Y sí, son moléculas extremadamente complejas, capaces de realizar dos de las funciones atribuidas a los seres vivos, tanto relacionarse como reproducirse, aunque para ello dependen de otras células o bacterias. Lo que hacen, básicamente, es introducirse en ellas, secuestrar la maquinaria celular usada para que la célula se reproduzca y después copiarse. Y esto, como consecuencia, da lugar a la muerte de la célula, que normalmente explota, liberando miles de virus más que infectan a las células de alrededor. Y para infectar a una célula, algunas de las partes de las proteínas que conforman los virus, están especializadas en detectar y unirse a ciertos marcadores celulares. Una vez que encuentran estos marcadores, se unen e inyectan o atraviesan la membrana celular con el material genético del virus. Si no existen estos marcadores, el virus no puede unirse a la célula. Y una vez dentro, este material genético tiene todas las instrucciones para secuestrar la maquinaria celular y hacer copias de sí mismo, agotando todos los recursos de esa célula. Este proceso también puede inhibirse según el tipo de virus, aunque es algo complejo, ya que los virus son minúsculos, salvo ciertas excepciones, y son muy eficientes infectando siempre que encuentren a su próxima víctima. Y es justo en este proceso donde entra la ingeniería genética. Piensa curioso que vivimos rodeados de virus, y no todos los virus son iguales ni hacen lo mismo. La gran mayoría de ellos ni siquiera interactúan con nuestras células. Otros no son capaces de hacer nada con ellas, pero los que nos interesan son los que sí, aquellos que han evolucionado para infectarnos. A partir de estos, en un laboratorio, podemos quitarles el apartado malo y eliminar su peligrosidad. Pero te preguntarás, ¿cómo se hace eso? Pues muy sencillo para los expertos. Vacían el material genético y dejan solo la cápside. Luego rellenan el virus con el material genético que quieran, previamente diseñado especialmente en un laboratorio, cortando y pegando el material genético que les interesa. Alucina mandarinas. En otros casos, también se puede modificar la cápside, para que ésta se una solo a los tipos de células que queremos, como por ejemplo las células de un tumor, que tienen características únicas, haciéndolas un blanco especial para un virus diseñado. ¿Pero se puede diseñar un virus desde cero? Pues técnicamente sí, pero es un proceso costoso y poco eficiente. Es mucho más fácil coger un virus que sabemos que funciona porque nos produce enfermedades y anularlo. Y así, modificando su cubierta y su interior según lo que queramos, podemos obtener un virus perfectamente funcional, inofensivo y, más importante aún, útil. Actualmente, la viroterapia es una de las grandes esperanzas para tratar algunos tipos de cáncer debido a su especificidad. También se puede emplear para tratar algunas enfermedades raras de origen genético, ya que permiten la modificación de los genes que no van bien. Aunque eso todavía no es posible por cuestiones legales, al menos por ahora. En definitiva, la viroterapia está abriendo puertas que creíamos imposibles, cambiando los virus de armas letales a herramientas muy potentes. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo puedes poner en los comentarios. Y ahora, a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, tienes que mirar este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces con tu vida. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.